en el municipio de Licea y Almedio, en Santiago, donde se cumple el paro convocado por organizaciones populares en las 14 provincias del Cibao. En la carretera que comunica Licea y Almedio con Santiago, en el sector Casa Blanca, hay una zona en que los agentes policiales no han podido entrar. Mientras, en otro tramo, los miembros del Cuerpo del Orden recogen escombros, apagan neumáticos, en tanto que se producen enfrentamientos entre agentes policiales y desconocidos. Los agentes lanzan agua a las gomas incendiadas y despejan la vía, mientras que motoristas y algunos vehículos privados se desplazan por el lugar. En el caso de San Francisco de Macorís, perteneciente a la provincia de Duarte, un joven de 22 años fue hecho de bala en la cabeza. El lesionado fue identificado como Jesús Alexander Rodríguez, quien se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario de esa ciudad. Pero el alcalde, Abel Martínez, acaba de hacer hace algunos minutos o hace algunas horas un video en donde menciona, no sé si a usted le llevó a don Roberto, señor Pinto, que las denuncias son válidas, pero que este no es el momento para hacer huelga cuando el país está apenas empezando a retomar su actividad económica regular. Sí, yo coincido con esto. Hay quienes, primero, llama la atención que se haya convocado una huelga regional. No sé, ustedes por supuesto tienen más tiempo que yo acá en el país. Siempre se había dicho, bueno, una huelga en San Francisco, una huelga en Licey, Falpo convoca a una huelga en Santiago, pero por separado a nivel regional. Hacía tiempo que no escuchaba que se convocara una huelga. No sé si ustedes han visto el pliego de demandas de las organizaciones que convocan a huelga. Son un nivel en la mayoría y otras cosas que que pueden resolverse en el corto plazo, pero son de un nivel de exigencia que implican un nivel de inversión por años para la región. O sea, no lo que es más difícil aplicar eso que una tregua entre Rusia y Ucrania y Ucrania. O sea, lo que ellos están pidiendo era para haberlo pedido en el último gobierno de Balaguer para ver si teníamos algo ahora. O sea, en materia de infraestructura de puentes, de carreteras. Pues tenemos que huelga para rato. Exacto. O sea, yo yo le voy a buscar la 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 lista de demanda que no nos quiere decir que no tengan razón, pero el pliego reivindicativo reclama servicio de agua potable para todos nuestros pueblos y comunidades. Ok, bueno, eso está bien. Lo queremos todos, pero también los del este necesita. El sur no tiene agua. Bien, rebaja de la tarifa eléctrica. Bueno, pero hay una ley de la tarifa eléctrica que de una ley de la electricidad que plantea ciertos niveles y eso se ha discutido y se ha discutido dentro de la dentro del pacto eléctrico, se discutió, etcétera. Rebaja de los precios del gas y demás combustibles, lo que incidirá en la rebaja de los precios de la canasta básica familiar. Los que convocan la huelga no están al tanto de que desde que se inició prácticamente la guerra, porque ya venía con la pandemia, los combustibles están subsidiados, que semanalmente se invierten cerca de ochocientos millones de pesos y ha llegado hasta mil y tantos millones de pesos de subsidio a los combustibles para que eso no se transfiera a la canasta básica. Y con todo y eso hay precios en los aceites, etcétera, que se han disparado. Porque ahí usted tiene que incluir flete, usted tiene que incluir la soya que se ha disparado el precio. Eso es lo que le ha pasado a todos los países del mundo. Entonces, incluso aquí se ha disparado menos. Hay países que tienen aumentos de un 39 y de un 40%. Exacto. Apoyo financiero directo a los productores avícolas, porcicultores, ganaderos y pequeños agricultores, conjuntamente con la distribución de tierra y apoyo técnico y financiero para estos sectores generadores de empleo. Bueno, planes de seguridad ciudadana que incluyan empleo, empleos dignos, educación técnica para nuestros jóvenes y programas de vivienda. O sea, es un plan de gobierno eso. Claro, pero ahora, si usted me dice planes de seguridad ciudadana, existe uno. Que esté dando resultados o no, bueno, todavía está por ver, es muy prematuro, no sé. Puede ser cuestionado, pero hay un plan de seguridad. Empleos dignos, bueno, se ha tratado, ha habido posibilidades para ir creando pequeñas, medianas empresas, etcétera. Educación técnica, ahí están Infotech, hay otra serie de organismos para dar empleo y educación técnica. Programa de vivienda a bajo costo. Hay dos programas, falta de uno. Hay dos. Uno que desarrolla el Ministerio de la Presidencia que dirige Lisandro Macarrulla. Y hay otro programa también de viviendas a bajo costo que desarrolla el Ministerio de la Vivienda. Y se están construyendo, y sobre todo en el Cibao se están construyendo muchas. Entonces, bueno, no podemos resolver el problema de la vivienda, que es un problema global, o sea, del mundo. El problema de una vivienda digna, de ahora para ahorita, a todos los que la necesitan, porque reitero, habría que empezar a dar casa desde el último gobierno de Balaguer hasta este. Y ni así llegamos. Aumento general de salario para los empleados y los trabajadores. Ahora, el que hace, yo sé que las organizaciones populares, por eso es que se desacreditan ante la sociedad y el país, porque reclaman una serie de tonterías, de imbecilidades, de animaladas, de locuras, de loqueras, porque, óigame, está bien que usted se ponga del lado de los más necesitados, que usted reclame mejores condiciones en todo el sentido, pero de ahí a usted decir barrabasadas, distantes de cualquier realidad, porque, óigame, hablar de aumentos generales en materia de salario para todo el sector privado y para todo el sector público, me parece una cosa de locura. Se le aumentó el salario a los trabajadores de la caña, que lo que ganaban era 3 con 20, ok, 3 con 20, no, porque me van a decir, no, pero se le aumentó a ellos, no, 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 pero lo que ganaban era 3 con 20 y el aumento sigue siendo 3 con 20, porque lo que se le aumentó, se lo chupa la inflación, pero se le aumentó, se le acaba de aumentar ahora el salario en un 25% a los trabajadores de la construcción. Estamos hablando de los plomeros, de los albañiles, de los maestros, estamos hablando de esas personas que también cobraban 3 con 20, que la inflación casi se chupa ese 25% de aumento, pero se ha aumentado. Entonces, ¿qué estamos reclamando? En medio de una situación precaria de locura en el mundo, donde la situación de Ucrania y Rusia repercute ahora también en Shanghái, y lo que se arma en Shanghái, porque se ha cerrado Shanghái por el tema de la COVID, un rebrote allí, es el estancamiento de todos los contenedores de todos los barcos que no saben cuándo van a zarpar y van a llegar de este lado del continente con materia prima, con cosas que se compran habitualmente. Y entonces queremos aumento salarial, así por pipá, porque lo reclaman. A mí me parece que las causas hay que defenderlas, pero con dos dedos de frente. Y yo te pregunto otra cosa, ¿tú crees que la mayoría de la gente conoce esas causas? O sea, ellos han promocionado lo suficiente. No, no, es que ese es otro problema. O sea, si tú haces un llamado a huelga general, debes de lo primero tratar de convencer a toda la ciudadanía. Y que sea por un tema o por dos, que es como normalmente son las famosas huelgas generales, con un objetivo muy, 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 muy concreto. Que la mayoría de las veces tampoco se logra. Pero a veces se suele, por lo menos, lograr que se sienten las autoridades en la misma mesa a dialogar y se llega a una serie de conclusiones. Pero con tantos temas, evidentemente es imposible. El que hace eso sabe perfectamente que no hay negociación posible. Porque no hay manera de negociar en una y de lograr éxito en todas. En alguna de esas fracasas. Entonces, eso está hecho, a ojo de cualquier estúpido analfabeto, eso está hecho para que no progrese para ningún lado ese pliego de condiciones. Pero luego está el otro tema. El derecho a la huelga no es un derecho a la incivilización. Exacto. O sea, tú tienes todo el derecho del mundo a salir a la calle, a protestar. Incluso hacer piquete. Que piquete es ir a ese señor que tiene el negocio abierto y decirle, mire, usted debería de estar cerrado porque estamos luchando por esto, por esto, por esto y por esto. Y si él quiere cerrar, cierra. Y si quiere seguir abierto, sigue abierto. Y usted hace el piquete con la siguiente puerta. Ok. Pero lo que no se puede hacer es entender por huelga, o sea, disturbio. Porque entonces después la policía carga contra los maleantes que hacen el disturbio y se alude que se dice que no hay derecho a huelga. No. Y el derecho a huelga está, lo que no hay es derecho a la incivilización. Porque la policía lo que hace al final, exacto, al final es proteger al que no se suma a la huelga. Porque usted está bien, yo respeto que usted se sume a la huelga. Pero respéteme a mí que yo no me sumo. Exacto. Entonces la policía, si ve, existe siempre. O sea, tú tratar de convencer al otro. Una huelga de camioneros, pues te paras en una calle, oiga usted, ¿no ve que estamos cobrando poco, no sé qué? Sí, sí, pero yo si no trabajo me cancelan. Ah, ok, va, va, es un trabajo. Entonces la policía le responde a aquel que va y me ve trabajando y que quiere que yo me suma por obligación a la huelga. Y si no, me rompe el timbiriche que tengo y el pequeño negocio que tengo y la ferretería que tengo. Entonces la policía, que está para imponer el orden, va a protegerme y va a enfrentar al que quiere complicarme mi vida. Exacto, y le da dos trigonazos a Pepito Pérez. Y entonces dicen que están abusando y que no quieren el derecho a permitir la huelga. Un disparate total. Pero bueno, se suma a todo eso que ella decía que era habladuría y los derechos reproductivos de la mujer. Oiga, esto es una huelga. ¿Qué? Espera, 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 espera. No, no, usted está relajando. Ah, no, pero oye, el número 9. Pero manda para guardarlo. Lea, por favor, lea eso, por favor, yo sé que tenemos que ir a una pausa. El pliego reivindicativo, número 10. Por los derechos reproductivos de la mujer contra el feminicidio y la violencia contra la mujer. Pero es que eso sí, por sí, redactado así, es una incongruencia. Vuelve y léelo. A ver, me parece. Sí, por los derechos reproductivos. O sea, ellos entienden que la mujer en este país no tiene derechos reproductivos. Bueno, me imagino que será por el tema de las tres causas. Del aborto. Contra el feminicidio y la violencia contra la mujer. Yo también, pero ¿cómo lo hacemos? Pero además, o sea, es con la huelga en la región del Cibao que se va a arreglar. Sí, sí, sí. Pero además, sí, sí, es allí que está el problema. Ahí es donde está. Sí, concentrado todo. Bueno, y después reclaman, bueno, por ejemplo, en Puñal, un hospital público, un parque municipal, en Tamborí la construcción de un acuerdo. A ver, Puñal está a 10, 12 minutos del Holmes de Santiago. Puñal está a 20 minutos del Morillo King de la Vega y a 30 minutos del Hospital del Pino entre la Vega y San Francisco. O sea, no sé. Nada, son las locuras. Por eso, primero, como decía Pinky, la población conoce por qué va a huelga. Sabe la razón de ser. Sabe la motivación. Lo que tú has dicho, yo sabía de la huelga. Y yo entendía, no, no, descontento. Y decía, bueno, está bien, todos tenemos un descontento, producto de muchas circunstancias, pandemia, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta si tú quieres mala gestión del gobierno. Pero ahora cuando tú me lees todo el pliego de condiciones, me parece una... No, no. Óyeme, ya te voy a decir una cosa. Y una patochada. Pero yo te voy a decir una cosa. Y quizás asuman que uno lo que está defendiendo el gobierno. O sea que yo no me escondo cuando lo defiendo, lo defiendo. Y cuando le doy, le doy. Yo en eso no entiendo. Pero si uno se compara con otros países del mundo y de nuestro entorno, en medio de esta crisis, no somos los peores, señor. No somos... ¿Cómo lo estamos haciendo realmente? Cuidado si somos de los mejores. Para que sepan. ¿Cómo lo están haciendo? Mira, yo realmente no sé. Porque yo no he visto que han pedido un préstamo más al Congreso. ¿Cómo están financiando el precio de los combustibles? Todos los economistas coinciden de que eso es inaguantable a largo plazo. Y toda la semana el precio del combustible se mantiene. Ha llegado a estar más barato por primera vez que en los Estados Unidos. Usted ve que se inventan unas fundas para no sé qué cosa. Que lo Inespre, que esto... Y sigue. Que es verdad que ha variado, que ha habido, que la inflación nos está dando. Pero se acaba de aprobar de nuevo seguir ayudando en el subsidio a la urea y a no sé qué cosa. Que son fertilizantes que se utilizan en el campo. Para que eso no repercuta en el precio de los alimentos que llegan a la canasta básica. Y así una serie de cosas. Quizás no seremos los mejores. O quizás sí. Pero cuando nos comparamos con el resto de América Latina. Para no irnos a otro lado. Señores, hasta en el propio Estados Unidos. Escasean ya alimentos en los supermercados. Y están carísimos. Carísísimos. Entonces, peleemos por causas realmente que la gente... Abrace, que la gente esté consciente. Que la gente apoye de corazón. Pero no por tonterías. No por sonar. No por sonsacar al gobierno para que mañana haya un muerto y se le pegue. Porque a alguien se le fue un tiro también. Entonces, yo creo que hay que tener los dedos de frente. Vuelvo, insisto. Así como critiqué a Falpo en su momento cuando le tiraron la funda de mierda al Congreso. ¿Se acuerdan ustedes? Y le decían, así no se hace política. Pero son los mismos ahora. Lo mismo. Así tampoco se hace política. Que le tiran la funda de mierda a las paredes del Congreso. A que la plasmen en un papel. Eso fue horroroso. Ay, ay. Lo ha dicho. Déjalo ahí que eso no tiene nombre. No, 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 no. Gracias por ver el video.